Se llama mi razón de hacer, se lo vamos a enviar un cariño Los dos temas que nos están pidiendo con mucho cariño a todos ustedes Se los complacemos con gusto En común de alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan No hace una tarea nada fácil porque tú eres un cariño Y pensas en mi corazón, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que el día no quiera estar contigo Tú eres el agua, el aire, el cielo Te quiero porque quiero que te quieras, porque todo No hay ni idea más, morir en esa tierra y que crees en soñar Cada vez que me vean, me morir en verdad Que me intimida cada vez que me acariciano y me amas Es el día más, no olvides de ser, es cuestión de ti Y haces el día más, no olvides de ser, es cuestión de ti Y haces el día más, no olvides de ser, es cuestión de ti Y haces el día más, no olvides de ser, es cuestión de ti Caminando con las manos, eres mi razón de ser Te quiero porque quiero que te quieras, tú de cómo no können Tú eres el agua, el aire, el aire y el cielo Te quiero cuando quiero que me quieras Joder como tú, hay nadie más bonita En esa tierra que me hace soñar Cada vez que me ves, mi moría temblada Que me intimida cada vez que me caí Si tuviera mi amor Esa desgracia no va a mil crecer En cuestión de piel Y hace sentir orgulloso Siempre en el segundo nombre Caminando con la mano Esa es mi razón de ser Y así suena el muchachito alegre con la matona pariente Arriba, soy un muchachito alegre Yo soy un muchacho que se amanece tomando con su botella de vino Y su baraja jugando ¿Quién sabe lo mejor? ¿Pregúntese lo ha ocurrido? Yo soy un muchacho alegre Y en ayarquien soy nacido Sé que sé con estas olas y llevas mi vuelta No es lo que esperabas, ¿por qué no me cuentas? Que soy mentiroso, que era como un día Que solo al principio era divertido Y a mí en amistazos quisiste dormir No escucharé el vino En tan pocos días no puedes amar Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjalo en escrito En donde le digas, no te necesito Agarra tus brazos, ya estaré contento Cuando escuche el ruido Y agarra tus zapatos Agarra tus cosas, ya estaré contento Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo multiplique, no lo consigue, no lo ha hecho. Sé que te comes las luces y le das mi cuenta, que te he esperado, no es que no me cuente, que soy perdido, que te he confundido, que solo al principio era divertido. Y también en mi brazo, que se está dormido, no escucharé ruido, y ahora en tu zapato. En tantos días, no puedes amar, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjame el espíritu, en donde la digas, porque necesito. Y también en mi brazo, que se está dormido, no escucharé ruido, que ahora en tu zapato.